Muy buenos días gente de Youtube Soy SuperSonyNazuma y yo hice aquí el nuevo unboxing de One Piece Unlimited World Red de Nintendo 3DS y bueno como prometí en mi video anterior de mi primer unboxing cuando lo consiguieron iba a hacer un unboxing sobre el juego, claro y bueno, antes de nada voy a abrirlo y ya vemos como se come la cartuchera tanto por un lado como por el otro a ver a ver si lo abro a ver porque cada vez si que envuelve mal un momentito ya esta, ya esta ya esta ya esta bueno como digo es la versión de 3DS hombre yo que sepa todas las versiones de este juego es la misma solo que se cambian los gráficos enorme pero bueno a ver esta edición trae eh unos DLC que 3 una misión más 10 trajes creo que una de las películas de Strong World no lo se pero creo que si creo que lee hace mucho sobre eso pero 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 bueno a ver zarpa hacia la isla olvidada y ya esta es bueno sumergete en una otra olvidante aventura de One Piece y disfruta de un nuevo escenario inédito ahí sale Luffy y Ace joder si que se la bomba ella es un buen personaje y bueno que puede jugar hasta 4 jugadores en modo cooperativo descubre a pato y a gran jefe red dos nuevos personajes diseñados por el chido estos estos dos parece que si son nuevos que solo están hechos para este juego así que mira que dice explore y recoge objetos raros para hacer temas poderosos como los típicos de las otras dos versiones libre combate épico contra enemigos famosos como Do Flamingo Cesar Clau creo que y Rob Lucy así que bueno vamos a empezar con el unboxing vale vale aquí está el cartucho vamos a sacarlo es bastante chulo si me gusta con el logo de One Piece así que y trae esto creo que es lo de la misión y los trajes a ver aquí está trae a ver a ver si se enfoca vale eh una misión que creo que se llama si creo que lo pone aquí abajo puño de fuego sombrero de paja imagino que sea una misión con él y con Lucy no sé si el traje de Strong World de la película de One Piece ese traje me gusta mucho y sobre todo la película la película es bastante brutal está bastante chula y los otros trajes y los otros trajes que son exclusivos del aniversario que está está para toda la tripulación y bueno por aquí a ver trae las reglas que esto ahora las vamos a ver y el típico código para registrar en en la página de Nintendo a ver voy a dejar esto aquí y vamos a mirar las reglas y ahora lo vamos a probar como al menos en 3Ds vale vale esto es la portada vale aquí te pone el menú como digamos menearte para confirmar todo eso los controles táctiles como iniciar una partida hombre eso es prescindible a ver los controles durante el combate los táctiles este creo que es pato mapache y no se si aquí atrás habrá algo más si desde la garantía de 90 días y esto pues no hay nada más hombre a mi me gustaba más cuando lo hicieron para Nintendo DS me gustaban más la verdad pero ahora son cuatro papeles y ya está pues bueno vamos a ver cómo es un visión un poquitín en 3Ds y encenderla que es esto no, no quiero actualizarlo ahora mismo a ver vamos a meterlo a ver si puedo meterlo con una mano a ver ahora no puedo ahora bueno eh si sale como suena la musiquilla wow el juego va a ser brutal perdona es que me ha interrumpido un momentillo bueno vamos a entrar en el juego que sea un instante aquí a ver qué bueno aquí se crearon datos adicionales se están creando los datos adicionales wow es brutal vale 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 a la Wii U, conectar si llevas una partida guardada en la Wii U en este juego, digamos puedes, sí puedes coger los datos de la Wii U pasarlo a 3D, sí, avanzar la historia y devolverlo a la Wii U así que, esto no me interesa y bueno pues este ha sido el unboxing como digo, si queréis que haga un mini gameplay sobre el juego o puede que me anime a hacerlo y todo decídmelo en los comentarios si queréis que lo haga y espero que os haya gustado el vídeo dad un like o lo que queráis a este vídeo y nos vemos en nuestro próximo vídeo adiós